En el marco del mes de las fiestas patronales, la imagen de la Virgen de la Merced visitó la Casa de Gobierno. El gobernador Sergio Casas estuvo presente recibiéndola en la explanada de la Casa de las Tejas, junto con su gabinete y empleados. Luego participaron del rezo de oraciones y alabanzas. El primer mandatario reojano expresó su devoción, fe y esperanza. Recibimos con mucha emoción, también con mucha devoción, la imagen de la Virgen de la Merced. Acá en la Casa de Gobierno, quiera Dios, a través de la intersección de la Virgen de la Merced, de nuestro padrón San Nicolás, nuestro Señor nos ilumine, nos bendiga y nos acompañe en este momento tan difícil.